Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy tercer episodio de doble o nada para la gente que no esté siguiendo la serie, básicamente cada día estoy abriendo 2000 euros en cajas, también por supuesto haciendo batallas y de todo lo que saque al final del vídeo tengo que hacer un upgrade al doble, si lo palmo todo me quedo sin nada así que chicos y chicas tercer día y vamos a ver si mejoramos los anteriores os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y os recuerdo chicos y chicas que con el código black podéis entrar a dos sorteazos para depositantes el primero de más de 20 dólares formado por tres cuchillos que suman mil dólares de valor y el segundo para la gente que deposite más de 60 dólares chicos y chicas entraréis en el sorteo de tres cuchillos de más de 3.000 os recuerdo que si participáis en este podéis participar de manera gratuita también en el de 20 por lo tanto serían seis cuchillos de sorteo dicho esto chicos y chicas tenemos 7.230 dólares como poco hoy nos pueden quedar 5.000 dólares para ello nos gastaremos 2.000 a lo mejor un poquito más pero como digo nunca superando esa barrera de los 5.000 así que nada como siempre vamos a la caja de la lluvia de albóndigas vamos a mi caja chicos y chicas 70% de vale 30% de ilusión vamos a ver qué estrategia seguimos hoy chicos y chicas he leído los comentarios y más o menos haré un mix con todo de momento primer vale chicos y chicas no nos sale absolutamente nada recuerdo que es una caja en la cual es el 50% no perdona 30% de doblarte y 70% de palmar y de momento chicos y chicas no ha ido nada mal porque conseguimos esta AK Bluesport de 118 dólares let's fucking go vale así solemos empezar todos los vídeos pero después se nos lía bastante vale le voy a dar una oportunidad le voy a gastar 100 pavetes a la caja de stacks a ver si nos suelta algún cuchillo como sabéis 95% de liada 5% de ilusión y de momento no veo mucha stacks tenemos que mejorar la caja por favor dame algo que yo creo que en todos estos vídeos chicos y chicas lo agradecido agradecido chicos y chicas conseguimos otro cuchillo y por lo tanto no nos ponemos nada mal en el comienzo del vídeo gracias loco gracias ok ahora chicos y chicas he pensado en una locura que vamos a ver si resulta vale voy a hacer atención un par de batallas de tres jugadores poniendo la caja de cuchillo chicos y chicas podemos poner la normal o podemos poner esta vale voy a hacer dos batallas esperando ganar alguna de ellas por favor hoy se me tienen que alinear todos los astros porque si no esta serie va a ser la serie más triste de la historia por favor no me des absolutamente nada cajita va me ha dado lo más caro no efectivamente me ha dado lo más caro tío ok venga respiramos y la volvemos a crear por favor caja de cuchillos no me des nada vale es un 50% a ver quién gana por favor no gano ni los 50% tío no gano ni los 50% bueno hemos palmado aquí 300 pavos madre mía madre mía la suerte que tenemos ok vamos a chilear nos quedan a un 1500 dólares no estamos tan mal que parece esto que está siendo ya la locura vale vamos a meter chicos y chicas una batalla a cuatro jugadores y voy a confiar en el tito póker me habéis dicho algunos de vosotros que creen más batallas a cuatro que ahí es donde está la panoja y vamos a confiar chicos y chicas como veis vamos increchando a la hora de hacer batallas importante chicos y chicas que nos den 10 vales no quiero absolutamente nada póker o sea si eres mi amigo te lo pido por favor no me des nada creamos una batalla de 400 al ser para cuatro pues espero mínimo doblarnos no lo mínimo alguien tiene que gitear algo os recuerdo que es una caja de 10 por ciento de hits 90 por ciento de vales estoy muy tenso muy tenso ahora mismo vale venga va venga va hoy tiene que ser el día chicos hoy tiene que ser el día lo pido por favor lo pido por favor hoy tiene que ser el día ok una más y no jodemos más va va vamos conseguimos chicos y chicas por fin por fin 1655 dólares para el upgrade que sumado a lo demás ya serán unos 1800 dólares menos mal joder bien teníais razón os tengo que hacer más caso ok nos quedan 1100 dólares chicos y chicas para seguir con el vídeo antes de hacer el upgrade joder bien 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 ok ahora para asegurarnos el upgrade también hay mucha gente que me lo ha dicho de black haz una batalla de una caja muy cara dos para dos vale underdog o sea uno para uno perdonar uno para uno ok lo vamos a hacer así nos fiamos de nuevo con el underdog chicos y chicas renegade caja de 345 dólares por favor no me des nada por favor 902 como pierde el upgrade como pierde el upgrade la que se va a liar joder estoy cagado ok cuánto llevamos de momento llevamos bueno esto evidentemente claro tengo que quitar todo esto o sea los vales estos no voy a hacer un upgrade porque os recuerdo que solo se puede hacer un upgrade de 15 objetos porque vi un comentario que decía pero black no puedes vender los vales y tal y yo diciendo pero es que si no vendo los vales no puedo hacer el upgrade y esto se trata de hacer el upgrade y os recuerdo que solo se puede hacer chicos y chicas de 15 objetos como máximo vale esto se me ha quedado a lo mejor es que hay más cosas quitando el avp dragon lore que por favor x drop por favor ya ya déjame sacarla ya por dios en la virgen nos queda chicos y chicas en unos 2800 dólares lo que significa que si nos sale ahora un poco algo vale para seguir haciendo el upgrade podríamos recuperar todo lo que hemos formado pues creo que la última batalla va a ser dos para dos chicos 750 dólares ok dos para dos moda underdog seguimos en el modo humilde chicos seguimos en el modo humilde cuidado con los upgrades cuidado con los upgrades eh cuidado con los upgrades chicos vale ahora va ostias estoy ca- osea buah estoy muy jodido eh en cuanto a nervios por hacer el upgrade que como sabéis a mi me putean vivo es que es un por dos es que es una moneda al aire la última vez le dimos a la izquierda se quedó al lado no se donde darle ahora la verdad no se donde darle ahora puah no tengo ni idea tío le di a la izquierda ala 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 el nene strike puah pues esta última batalla chicos y chicas pinta que está jodido de cojones le tienen que salir al le tiene que salir un buen hit en verdad no le vale con la pegatinita ni con el navaja ese ojalá bueno el otro día salió un cuchillo un esqueletón fade tío el esqueletón fade tú nos reventó el culo es que ni hice upgrade no se si visteis el video del jueves ni hice upgrade pero esta chicos y chicas yo me voy contento la verdad de lo que teníamos me voy contento yo creo que podemos recuperar todo lo que hemos perdido y tener esa oportunidad es muy 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 tocha por lo tanto batalla perdida se lleva 1200 bueno de hecho pierde dinero la verdad porque si lo tiene que repartir y nos quedamos con 5215 dólares más la venta por haber perdido el upgrade o sea el upgrade la batalla 5230 creo que hemos cumplido los 2000 dólares y ahora llega el momento chicos y chicas ahora llega el momento de la verdad la podría recuperar cabrón la podría recuperar como os comenté la vendí por cartas de pokemon si chicos la vendí por cartas de pokemon confío mucho en las cartas de pokemon 42% es el mejor upgrade porque si queremos esto sería un 44 pero no nos interesa la hole si la quiero la hole tío pero son 6500 y esto sería un 38 son dos armas que quiero tío estas dos son de las dos armas que me faltan sumando a la white lotus evidentemente está en precios estratosféricos son las dos armas que me faltan junto a la dragon lord y a la white lotus no sé por qué tengo la sensación que debo ir a por la fire serpent el caso es izquierda o derecha la última vez fue a la izquierda no nos salió voy a volver a confiar en la izquierda chicos no tengo palabras ostias estoy muy cagado os quiero mucho tercer capítulo de la serie que vamos a completar en 3 2 1 no sé ni qué decir nos vemos en el cuarto mañana poner vela por mí money line i'ma run it every time give me mine going up need no decline money line i'ma run it every time bye